¿Qué tal jóvenes estudiantes? Veremos el tema de función implícita. Como ven, nos piden encontrar las derivadas de estas funciones. Vamos a desarrollar con dos métodos. Primero, tenemos el ejercicio aquí, que es xy más 1, todo esto elevado a la quinta, igual a 6x más 3y al cuadrado. Aplicando la regla de cadena, sabemos que el exponente debe bajar a multiplicar a esta expresión y esto lo elevamos a la cuarta, por. Pero aquí tendremos una base compuesta, x por y, ¿cómo deriva? La derivada de x será 1, quedaría y, más x, me toca y, la derivada de y va a ser la y prima, la derivada de y. La derivada del número sería, en este caso, 0. Igual, derivada de 6x, 6, más derivada de 3y al cuadrado, sería 6y, pero como he derivado y, le multiplico su y prima. Ahora, nos toca despejar la derivada de y con respecto a x o la y prima, ya que ya está derivada esta expresión. Para despejar, diremos, pues, lo siguiente, 5 por y, vamos a multiplicar distributivamente, por xy, más 1 a la cuarta, más 5x, por xy, más 1 a la cuarta, por y prima, igual a 6 más 6y, por y prima. Despejando y factorizando y prima, vamos a factorizar, que quedaría 5x, por xy, más 1 a la cuarta, esta que está sumando pasa a estar, menos 6y, igual a 6, y este término pasa a estar, que sería menos 5y, por xy, más 1 a la cuarta. Y por último, la y prima será, 6 menos 5y, por xy, más 1 a la cuarta, sobre 5x, que multiplica xy, más 1 a la cuarta, menos 6y. Esta sería la derivada de esta función implícita. Aplicando este método, vamos a ver por aquí, el segundo ejercicio, pero, en este caso, aplicando otro método. Diremos, pues, seno de 2y, más y al cuadrado, por seno de 3x, igual a 11xy al cubo. Este método nos dice, que igualemos zeta, y todos los términos al lado derecho, entonces, sería z igual a 11xy al cubo, menos seno de 2y, menos y cuadrado, por seno de 3x. Ok, entonces, por aquí, según la fórmula, es y prima, igual a menos, en el numerador de bi, la derivada parcial, con respecto a x. En este caso, con respecto a x, sería, pues, 11y al cubo, esto se hace 0 por constante, menos, en este caso, copio la constante, que sería y al cuadrado, y derivo la función, derivada de seno de 3x, será coseno de 3x, por la derivada del ángulo, que sería, en este caso, 3. Y el denominador, tendríamos la derivada parcial, con respecto a y, en este caso, sería, pues, 11x, copio la constante, y derivo la función, derivada de y cubo, 3y cuadrado, perdón, 3y cuadrado, menos, derivada, sería, coseno de 2y, por 2, y aquí, sería, menos, copio la constante, que sería, seno de 3x, y por la derivada de y cuadrado, que sería, en este caso, 2y, ya está, ¿no? Entonces, ordenando un poquito, diríamos, la derivada de y es igual, este signo menos, este de aquí, lo vamos a afectar al denominador, no puede ser al denominador, o podría ser al numerador, como ustedes deseen. Entonces, a ver, por aquí, está. Ahí estamos. Entonces, diríamos, 11y al cubo, menos, 3y cuadrado, por el coseno de 3x, ¿no? Ordenando. Y acá, afectando el signo negativo, sería, menos, 33xy al cuadrado, más 2, por el coseno de 2y, y más 2y, por el seno de 3x. Esta sería la derivada de esta función. Gracias. 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 Gracias.